La hermandad del Santo Entierro de Cristo de Santa Cruz, Jojocotlán, fue la encargada de realizar la representación del Día de la Samaritana, aquel pasaje bíblico en donde una mujer samaritana le dio de beber agua a Jesucristo, agua que según la Iglesia Católica representa la espiritualidad del Hijo de Dios. Isidro Pérez Aquino, presidente de la hermandad, detalló que dentro de las actividades enmarcadas en la Semana Santa o Semana Mayor, los integrantes de este grupo se encargan de realizar las novenarias, la traída de Ocote, adornar el templo para la misa religiosa, para que después el párroco del lugar pase a bendecir los tradicionales puestos de aguas frescas, que son repartidas a los asistentes y que son donadas por madrinas. En este año, alrededor de 80 mujeres voluntarias. Dimos 100 invitaciones, son como 80 más o menos las madrinas, para aguas frescas. Se da a madrinas que tengan voluntad, porque no es a todos, pero sí, gracias a Dios, hay apoyo, hay apoyo. Se da tejate, por ahí tenemos tepache, nieve, de todo, hay de todo un poquito. Finalmente se invita a todos los asistentes a una comida en la Casa del Mayordomo de la festividad y se espera que arriben más de mil personas a compartir el pan y la sal. Según Santo Tomás y San Agustín, es necesario que la humanidad pase de lo material a lo espiritual y de lo espiritual a lo sagrado para conocer el verdadero significado de esta fecha. Que al beber de estas aguas sintamos la gracia de tu espíritu, que nos proteja de toda enfermedad y de la acechanza del enemigo. Concédenos, Padre, por medio de tu misericordia, que el agua viva nos sirva siempre de salvación, para que podamos acercarnos a ti con un corazón limpio y evitemos todo mal de alma y cuerpo. Con imágenes de Rafael Vargas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.